La historia me encontró a mí en cierto sentido porque yo quería hacer un proyecto en México sobre adolescentes o sobre niños, adolescentes y el crecer en este ambiente. ¿Cómo es crecer aquí? En un ambiente que está manejando la inseguridad en el día a día. Entonces empecé una investigación bastante larga. Es lo que me gusta hacer, es investigar y entender la complejidad del asunto y no quedarme en el blanco y negro porque eso personalmente me aburre. Entonces durante esa investigación yo encontré a una mamá buscadora, o sea en búsqueda de su hija secuestrada, que me impactó muchísimo. La señora me dijo una frase que me hizo cambiar de ruta prácticamente y de punto de vista. La señora me dijo, abro los ojos que siento matar o morirme. Es lo que siento cada mañana. Y de ahí fue la cachetada en la cara y me causó una necesidad de comprender, de comprender cómo ese desfase que yo veía, o sea, la escuchaba hablar y la veía con un perfil completamente no violento y que había pasado en el medio prácticamente. Entonces empezamos un diálogo largo, pero inicialmente yo pensaba hacer un documental, pero me di cuenta muy pronto que no era el buen camino para contar esta historia de la manera en la cual yo quería contarla. Y de ahí fui, o sea, decidí transformar el proyecto en una ficción inspirada en el caso de esta mamá, pero también en los muchos testimonios que había recogido durante años prácticamente. Entonces ahí me alié con un escritor novelista tamaulipeco y procesamos toda esa información en un trama coherente y conmovedor que es la historia del cielo en Brasil. Sí, ¿sabes lo que el cartel hace a esos? Necesito que me ayude. Me están pasando muchas cosas y nadie me quiere ayudar. Pues fíjate que es difícil ponerlo en palabras, pero una de las cosas que más me impactó fue la ironía de tener que coexistir con la violencia. Y que cuando la violencia toca a una persona y la victimiza en primer lugar, pero también la invita, la obliga de cierta manera a unirse a ese círculo vicioso. Y pues esa ironía me impactó mucho y quise hablarlo a través del personaje de cielo que empieza como una mujer débil, abnegada y evoluciona hacia alguien diferente, pero alguien que descubre su fortaleza, pero que al mismo tiempo paga un precio enorme al tener que transgredir sus propios límites morales prácticamente. Entonces está forzada a cosas que la ponen en un peligro no solo físico, pero también existencial. O sea, un peligro moral como persona, como alma, no sé cómo decirlo. Entonces, sí, esa fue una de las cosas que me impactó mucho. Y también el hecho de que todas estas familias que están buscando, lo más doloroso que me han contado es la incertidumbre. Es el no saber, o sea, tener una mala noticia es aún mejor que no tener noticia y no saber nada y estar completamente en la oscuridad. Porque es el no poder cerrar ese ciclo, ¿no? No poder... Y la herida se queda muy abierta, ¿no? Y también es eso lo que intento transmitir a través del personaje de Cielo. Estás con ella y estás en su angustia. Estás... La estamos siguiendo así a flor de piel para permitir al público de sentir con ella, de estar, de ser testigos durante toda su lucha, ¿no? Todo ese proceso y las varias emociones que ella transcurre, ¿no? Creo que podríamos ayudarnos mutuamente, bajo dos condiciones. Nunca me cuestione y no hable con nadie de lo nuestro. Yo a Arcelia la había contactado para preguntarle si le llamaba la atención el papel años antes de la grabación del rodaje. Pero lo que pasó es que pasó el COVID. Y entonces no pudimos... En primer lugar, no pudimos trabajar juntas en el mismo... En la misma locación. Entonces, las primeras pláticas fueron por Zoom. Y pues finalmente pude viajar para preparar, para hacer la preproducción de la película. Y tuvimos la oportunidad durante dos meses de trabajar cada día durante horas en el desglose y el análisis total del guión, de todos los matices, colores, todo lo que puedes imaginarte. O sea, lo platicamos, lo leímos juntos y juntas y platicamos cada detallito que se me ocurría. Compartir con ella, para así permitirle apropiarse del personaje. No quise, fíjate, que no quise compartirle ningún material periodístico prácticamente que había hecho. Porque quería que tenga la libertad de utilizar su propio imaginario y ofrecerme también su interpretación de este personaje. Entonces, así fuimos colaborando en dar nacimiento a ese personaje.